Bienvenidos de regreso, alumnos, amigos, en esta segunda parte de esta clase Entonces estábamos hablando acerca de si podemos definir la complejidad, si no la podemos definir Hicimos un pequeño recorrido en diferentes aproximaciones y versiones de definición de la complejidad Pero finalmente nos hicimos esta pregunta de, bueno, si se puede medir, para qué la queremos medir Y es para tomar decisiones, y por lo tanto, cualquier métrica que resulte útil para tomar decisiones Pues es interesante, ¿no? Entonces, en este artículo de Amigo de 2010, pues se hace un poco una, digamos, un recorrido a través de diferentes Bueno, un recorrido, digamos, un listado de diferentes formas de medir complejidad Todas ligadas esencialmente a conceptos informacionales Entonces tenemos cosas de correlación cruzada Información mutua, que va a ser muy útil, la vamos a ver con más cuidado después Términos de entropía relativa, complejidad estadística, métodos topológicos, etc. En particular, este artículo de Amigo se va, bueno, más bien se enfoca a empujar la idea de trabajar la complejidad O más bien de medir la complejidad utilizando entropía permutacional Entonces, bueno, si uno hace una búsqueda en Google Escola sobre Complex Estimation Maintain Time Series, por ejemplo Que es un poco el enfoque que le queremos dar al curso Pues encontramos que, de hecho, de las primeras cosas que nos salen, tiene que ver con entropía permutacional Entonces, este artículo, que probablemente sea el inicial de esta aproximación Justamente propone a la entropía permutacional como una manera natural de medir complejidad en seres de tiempo Entonces aquí, otra vez, estamos haciendo algo más específico De todas las definiciones posibles de complejidad Pues nos estamos enfocando a algunas prácticas y de esas específicamente En un campo de los sistemas complejos que son las seres de tiempo Y entonces ahí estamos apuntando a que esta forma de medirlo es una buena forma de medirlo No significa que sea la única forma de medir complejidad en seres de tiempo Y mucho menos que sea la única forma de medir complejidad en términos generales Obviamente, si estamos trabajando no con seres de tiempo, sino por ejemplo con redes Pues tendremos que ocupar conceptos y metodologías Pues más de esa subdisciplina de la teoría de redes Entonces, esta aproximación está basada en la comparación con valores vecinos En principio los autores dicen que se puede aplicar directamente a datos arbitrarios del mundo real Es decir, no tiene como restricciones importantes en términos del tipo de seres de tiempo Sobre las cuales puede actuar Algo muy importante es que cuando uno propone algo nuevo Estas cosas nuevas que proponemos deben satisfacer dentro de lo posible Lo que llamaríamos el principio de correspondencia de Bohr ¿Qué te dice el principio de correspondencia? Te dice que un conocimiento nuevo, una teoría nueva, una metodología nueva Debería poder abarcar, explicar lo que ya abarcaban y explicaban las teorías de las metodologías anteriores Y algo más Entonces, si tú propones una teoría nueva y no explica lo que ya explicaban las anteriores Pues no es una mejor teoría Para que sea una mejor teoría, para que sea un avance Pues debe explicar lo que ya se explicaba antes y algo más Entonces los autores aquí dicen que esta aproximación de entropía premutacional Está como en buen acuerdo con resultados de dinámica de sistemas En términos de los exponentes de Leapunov Los exponentes de Leapunov son muy usados en dinámica de sistemas Quizás hablemos un poco de ellos, pero más tarde No, ahorita no tiene sentido Entonces, y otro aspecto importante Y sobre todo cuando estás proponiendo una metodología Tiene que ver con los recursos necesarios para utilizarla Entonces, en este caso también los autores dicen Que la entropía premutacional es una buena candidata Para uso y aplicación Porque son cálculos muy rápidos Y que es una buena métrica porque es robusta Ante diferentes tipos de transformaciones de los datos y demás Entonces, algunas cosas básicas En general, los diferentes tipos de complejidad O los diferentes tipos de, no sé cómo decirlo Digamos, aproximaciones a medida de la complejidad Tienen que ver con entropías en general Porque si ya introdujimos la idea de entropía En otra de las clases del curso Bueno, más bien, en uno de los videos asociados Al curso Y si no lo hemos hecho, entonces lo vamos a hacer Pero no hay una sola definición de entropía Hay varias definiciones de entropía La más común Pues es la basada en la información de Shannon Y que es equivalente a la entropía física Tradicional que se usa en termodinámica Otra aproximación muy usada Tiene que ver con dimensionalidad fractal Y la otra son los exponentes del APUNOP Esto es Digamos, una definición básica Pues también tiene que ver con ¿Qué es una serie de tiempo? Entonces, una serie de tiempo Pues es un conjunto de observaciones X1, X2, X3, X4 Una secuencia de observaciones Que se hace a lo largo del tiempo Y entonces queremos extraer Información a partir de estos datos Lo que convierte este problema Evidentemente también en un problema computacional Cualquier operación O cualquier métrica que queramos utilizar Es un problema computacional Y entonces También es importante verlo desde esa perspectiva Entonces Efectivamente lo que queremos es Pues intentar utilizar dentro de lo posible Las métricas más sencillas Y más robustas que podamos Que podamos encontrar Entonces, bueno En forma general Dada una serie de tiempo Que llamamos estacionar Es decir Que la estructura dinámica Que la genera No está cambiando en el tiempo Podemos generar Podemos generar justamente Un conjunto de De este De valores Relacionados a ellos Uno de los más clásicos Y más utilizados Pues es la entropía de Shannon Que mide un poquito Como La media condicional A la incertidumbre del futuro Dicho de otras En otras palabras Lo que te mide la entropía de Shannon Es un poco como ¿Qué tanta información En el ¿Qué tan sorpresiva puede ser tu conjunto de datos? ¿Cuál es? ¿Qué tan? ¿Cuánta incertidumbre futura Está asociada a tu conjunto de datos? Es decir Si yo tengo un conjunto de datos Y ese conjunto de datos Le puedo sacar una media La pregunta es ¿Un valor futuro ¿Qué tan diferente De esa media Va a ser? ¿No? Este En general Entonces Esta medida De 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 Información Pues va entre Cero y el logaritmo Este De Del número de valores Que contiene La serie de tiempo Valores más grandes Tienes Mayor Complejidad En general O más bien Indica para allá Esa sería como La primera noción Que tendríamos Si se dan cuenta O si recuerdan La clase que tuvimos Acerca O bueno Más bien El video Asociación que tuvimos Acerca de entropía Pues es la misma estructura ¿No? Es justamente Bueno Pues aquí tenemos Esto sería La entropía S En este caso La información De Shannon H Y aquí teníamos Un parámetro Que aquí no está Y luego teníamos El logaritmo De M Que en ese caso Era como El número La cantidad De microstados Accesibles al sistema Dado Restricciones Macroscópicas En este caso Pues tiene que ver Como con Que el tamaño De esta serie De esta serie De tiempo ¿No? Este Considerando Que todos los varones Están Son independientes Y están distribuidos De manera uniforme ¿No? Si no fuera así Bueno Pues sería otra cosa Y hay un conjunto Este De entropías Generalizables A partir de eso ¿No? Las que se conocen Esta serie De tiempo En un conjunto De particiones Y entonces A partir de ahí Empieza a ver De cuantas maneras Diferentes Esas particiones Se pueden acomodar ¿No? Entonces A partir de una misma Sede de tiempo A través de estos Ejercicios Permutacionales Se construyen Varias diferentes Series de tiempo Asociadas Y entonces Uno puede calcular Algo como esto ¿No? En donde N va a ser El O más bien N factorial Es el número De permutaciones Pi Que se puede hacer Sobre la serie De tiempo Que se tiene Y entonces La entropía Permutacional Pues va a ser Justamente La suma De la probabilidad De tener Una permutación Pi Por el logaritmo De la probabilidad De tener Una permutación Pi ¿No? Entonces Es exactamente Análogo A la forma De calcular La entropía A la Shannon Entonces La entropía Permutacional O pentropía Es una entropía Que mide Pues algo así Como el contenido Informacional Que tiene Una serie De tiempo Incluyendo La estructura Esto es algo Interesante Cuando Trabajamos Con entropía A la Shannon No nos importa El orden En la que Vemos Las cosas ¿No? Lo que nos importa Es qué tan probable Es tener Un valor De tanto Cué tan probable Es tener un valor De, bueno De, no sé De x1 Qué tan probable Es tener un valor De x2 Qué tan probable Es tener un valor De x3 Etcétera ¿No? Entonces Lo que queremos saber Es la distribución De esos valores Y esencialmente Lo que queremos medir Pues es la anchura De esa distribución Que es lo que va a estar Asociado A la entropía Este tipo Shannon Tradicional En este caso Además de que queremos Tener un indicador Pues de esa anchura De esa anchura De la De la De la distribución Este También Queremos También queremos Tener algo Acerca del orden De aparición Porque es una serie De tiempo No es solamente Un conjunto de datos Es una serie De tiempo Esto significa Que hay Una dimensión Que restringe O más bien Hay una Hay una Dimensión adicional Que es el tiempo Que impone Cierta semántica A nuestros datos Entonces No es lo mismo Tener La serie De tiempo 1 1 1 2 1 1 1 Que la serie De tiempo 2 1 Y todos los demás 1 Va a ser Completamente Diferente Tendrá un significado Distinto Para el sistema Dinámico Del cual Proviene Entonces La entropía Permutacional Mide ambas Cosas Mide estructura Pero mide Pues esto La anchura De la distribución Pero también La estructura Temporal De los datos Y de cierta manera Eso es algo así Como las correlaciones Aquí todavía No hacía yo El cambio Digamos Cuando hice esta Presentación Que ya tiene Un tiempo Que la hice Y ahorita No la actualice A detalle Todavía No quitaba De mi lenguaje Correlaciones Pero digamos Aquí en lugar De correlaciones Debería decir Memoria O autocorrelación Para ser Como más precisos No correlaciones En el sentido De correlación Entre variables Y hacer A la Pearson Si no Estaremos hablando De una función De autocorrelación Que tanto La probabilidad De obtener Un valor presente Está determinado Por lo que Ocurrió antes Es decir Está condicionado A la información Anterior Entonces eso Es un poco La La entropía Permutacional Este otro Artículo Que de revisión Está interesante Porque Pues digamos Hace ya Un análisis Más práctico En términos De De este nuevo Concepto Entonces por ejemplo Pues tiene aquí Un conjunto de datos ¿No? En esta figura Uno Lo que te va a mostrar Es este Cómo Cómo se codifica El cálculo De entropía Permutacional Para una serie De tiempo Específica ¿No? Este Entonces En este caso Por ejemplo Está dividiendo Toda esta serie Grande La está dividiendo En tres partes En esta En esta Y en esta ¿No? Entonces Saca como La frecuencia Relativa Para una De estas Cada Tres partes Y luego Se pregunta Las permutaciones Para ellas ¿No? Este Entonces Ok En este caso Pues estaríamos Teniendo Por ejemplo Este patrón Dos Uno Tres ¿No? Que está Marcado Aquí En el En medio Y Te pregunta Cuántas posibles Permutaciones Tienes De ese De ese patrón ¿No? Entonces Ese patrón Puede tener Por ejemplo Puede aparecer Como Uno Dos Tres O puede aparecer Como Uno Tres Dos O puede aparecer Como Dos Uno Tres O como Dos Tres Uno O como Tres Uno Dos O como Tres Dos Uno Entonces Si tú te preguntas ¿Cuántas posibles Permutaciones hay De esta Sub Serie de tiempo De esta serie De tiempo Completa Entonces Tomas estos tres Datos Ve sus valores Los permutas Cuentas la cantidad De permutaciones Y eso Eso va a ser Como el cálculo Que vas a Generar Para tu Tu Entropía Permutacional Entonces Aquí está Un poquito Este El Digamos El algoritmo ¿No? Este Paso por paso Cómo se hace Y demás Entonces Pues veanlo con calma Traten de reproducirlo ¿No? Y luego el artículo Trae algo interesante En términos de Digamos Tópicos O campos En los que se ha Utilizado Entropía Permutacional Este Por ejemplo Cuántos datos Asociados A esos Había Entonces Aquí por ejemplo Estas dos referencias Los ocupa En EGG O sea En cosas Médicas Entonces bueno Toda esta Tabla Tiene que ver Con aplicaciones En medicina ¿No? Esta tabla De acá Tiene que ver Con sistemas físicos Esta tabla De acá Tiene que ver Con sistemas Económicos Y ambientales Entonces bueno Aquí hay aplicaciones Para EGG Para EGG Bajo anestesia Bajo Este Cirugía Bueno Este Perdón Bajo ¿Cómo se llama esto? Ataques Por ejemplo Epilépticos Este Aquí por ejemplo Para Digamos Sede de tiempo Del corazón De frecuencia cardíaca Frecuencia cardíaca fetal Etcétera ¿No? Entonces Te pone como El tamaño De la sede de tiempo Que se tenía Para Para esos estudios Y las referencias Para cada uno de ellos Acá Por ejemplo Está Cosas de Este De láseres De osciladores De De osciladores Optoeléctricos Este Por ejemplo Cosas que tienen que ver Con Pues mucho Como con sistemas Electrónicos Y ópticos ¿No? Y de la misma manera Te dice Como cuántos datos Se tenía para cada uno De ellos Su referencia Acá por ejemplo Tiene que ver Con este Reclutamiento De peces Medidas poblacionales Del INSE Canadiense Este Datos De sedimentación Datos Este Niveles de agua Mínimos Anuales Índices De la bolsa Este Etcétera ¿No? Está interesante Este artículo Porque te pone Ya aplicaciones Para diferentes Campos También hay un libro Ya más profundo De este mismo Autor amigo Que ya habla Como más profundidad Acerca de De la entropía Permutacional Y introduce No solamente Entropía Permutacional Sino que introduce Ya Complejidad ¿No? Entonces te dice Que La La dinámica La La Complejidad Dinámica Pues es una medida Que tiene Que tiene que ver Con Medir la incertidumbre De la evolución Temporal Hacia el futuro Bajo Diferentes Bajo Condiciones Iniciales Este Que no son Completamente Conocidas ¿No? Entonces Pues plantea Cómo se haría Eso No sé Si esto tiene No, no tiene La liga Bueno Y Poco a poco Pues vamos Llegando A estas Ideas Acerca de Bueno Pero A ver Si puedo yo Medir La Entropía Permutacional ¿No? Mientras Más grande La incertidumbre Más grande La entropía Permutacional Pero La pregunta Es ¿Cuál es La relación Que existe Entre Entropía Y complejidad ¿No? Y entonces Ya se tenían Ciertas nociones De que la Complejidad Está Como en una División O está En el borde O está En la frontera Entre el orden Y lo aleatorio Este Y Y entonces En este artículo De López Ruiz Y colaboradores Ya se introduce Una noción Más precisa Porque Se dan cuenta Hasta ahorita Como que Cuando hablan De entropía De complejidad Un poco Como que Hablan De lo mismo ¿No? Pero eventualmente La gente Se dio cuenta De que No No son Lo mismo Si está Relacionada La entropía Con la complejidad Pero no son Lo mismo No crecen Monótonamente Y entonces En este artículo López Ruiz Y colaboradores Introducen La diferencia Entre Complejidad Y Entropía Como la queramos Medir la entropía Y lo que se dan Cuenta Es que si uno Ve por ejemplo Un cristal Que es un sistema Completamente Ordenado O un gas Ideal Que es un sistema Completamente Aleatorio ¿No? Este Y medimos Por ejemplo La complejidad Bueno medimos Por ejemplo El contenido Informacional Pues en contenido Informacional Aquí O la cantidad De incertidumbre Pues va de Cero incertidumbre ¿No? A Mucha más Incertidumbre ¿No? Hasta que se satura El sistema Por el tamaño Del sistema Y ellos Se introducen Otra noción Que tendría que ver Como con Desequilibrio De Y entonces Es al revés ¿No? Empieza Este Eh Eh Empieza En valores Grandes Y va disminuyendo Conforme Nos vamos Acercando Al gas Ideal Entonces Esta Esta Eh Esta cantidad De informacional H Que sería Pues una entropía Al estilo De Shannon O una entropía Promutacional Por ejemplo Pues es Justamente Está ligada A lo que ya hemos Dicho muchas veces ¿No? A la anchura De las distribuciones De probabilidad Y eso está relacionado Con la cantidad De incertidumbre Asociada Al sistema Porque si la Distribución De Sánchez Significa que El espacio fase Que puede visitar Bueno El espacio fase Microscópico Que puede visitar El sistema Es muy grande ¿No? Y entonces Si yo quiero Y hago mediciones Eh Pues voy El sistema Tiene muchos lugares En donde estar Y entonces Eso lo asocio A mayores niveles De incertidumbre ¿No? Eh De tal manera Que Eh Pues esta entropía La de Shannon Bueno la permutacional Pues se va De cero Cuando un cristal Que está completamente Ordenado Que sería como Un espacio fase Pues puntual A un espacio fase Muy grande Saturado Por solamente El tamaño Del sistema Y esta otra Esta otra noción En este caso Que le llaman Desequilibrio Pues sería Lo contrario A la H ¿No? Sería lo contrario A la aleatoriedad Entonces sería Una Una noción Más este Más cercana Como a orden De tal manera Que Ellos empiezan A definir A la cantidad Complejidad Como el producto De H por D Entonces tenemos Tenemos por un lado Una cantidad Informacional Que está relacionada Con la incertidumbre Y por otro lado Una cantidad Informacional Que está relacionada Con el orden Y entonces El producto de ambas Lo que nos da es una especie De forma cuadrática ¿No? En donde La complejidad Definida como el producto Entre aleatoriedad Y orden Pues es pequeña Cuando la entropía Es pequeña Es grande Perdón Es pequeña Cuando la entropía Es pequeña Y también es pequeña Cuando la entropía Es grande Y alcanzas un máximo Pues en algún lugar Intermedio ¿Sale? Entonces esta es la noción Que proponen aquí Y que también ha sido Manejada por Por Janir Barjam Y otros Incluyendo a Carlos Gershenson Y entonces Bueno pues así es como se ve Ya para algún caso Para un caso De estudio específico Entonces la complejidad De un sistema dinámico Será entonces Una forma cuadrática De una métrica De entropía Por ejemplo De la pentropía O de la entropía Premutacional Aquí hay alguna aplicación En este En términos De plasmas Aquí lo que están tratando De medir Es la complejidad De la turbulencia En plasmas En laboratorio O del viento solar Y se ve algo así Entonces Se las ingenian Para medir Una cantidad Que mida La complejidad Y entonces Grafican Aquí la entropía Y aquí La complejidad Que ellos midieron Que es Algo parecido En términos Informacionales Es algo que se llama Como la complejidad De Jensen Shannon Y efectivamente Lo que vemos Es algo como Una forma cuadrática En este artículo Muy bonito De Carlos Gershenson Y Nelson Fernández Ellos también Miden O definen La complejidad Como el producto De la emergencia Por la autoorganización Que es exactamente Las mismas nociones Aleatoriedad Y algo que está Relacionado con el orden Sin que sea estrictamente El orden No es esa autoorganización Pero bueno Para que lo entendamos Así como nociones sencillas Esto tiene que ver Con la aleatoriedad Esto tiene que ver Con el orden Emergencia y autoorganización Tienen definiciones formales Se pueden medir De manera muy directa Y nosotros A partir de lo que ellos Hicieron en este artículo Pues hicimos Un ejercicio Justamente Medir la complejidad En un bosque experimental De la Sierra de Nevada Considerando Por ejemplo La evaporación La precipitación La estructura del suelo La temperatura La vegetación Y algunos datos Que se tenían De fauna Y entonces Medimos Complejidad Emergencia Homeostasis Y autoorganización Que son Medidas informacionales Que están definidas En este artículo De Carlos Y Nelson Y luego también Hicimos lo mismo Para datos de campo De Elvia Ramírez Colega mía Y Rodolfo Dirso Que se tomaron A lo largo De la ribera Del río La Cantuna En Chiapas En la reserva De Montes Azules Con tres tratamientos Bosque Bosque perturbado Y vegetación Ribereña Y entonces Para diferentes sitios Pues medimos Justamente la complejidad Igual que acá Utilizando Las técnicas Que propusieron Carlos y Nelson Definidas Justamente Como el producto De la emergencia Por la autoorganización Entonces lo medimos Para cada uno De esos sitios Y entonces bueno Pues ahí hay Algunos temas Interesantes En términos de Que es más complejo Si un bosque Un bosque perturbado O el bosque ribereño Y en general Vemos que el bosque perturbado Pues es El menos complejo Este Pero Hay unos casos Un poco interesantes Que son estos puntos ¿No? El punto P1 P2 Y P3 Y estos Sabemos Porque son diferentes Porque Pues como nosotros Fijimos en el trabajo De campo Pues resulta ser Que estos Ya son bosques perturbados Pero Bajo un manejo Muy interesante Porque Eran de una familia Que cuidaba Digamos Si lo utilizaban Para Para una milpa Y si tenían Una parte Digamos Modificada Pero también Tenían Este Árboles grandes Ahí Mezclados Entonces Digamos Que esto es así Como El bosque Tal cual ¿No? O sea La selva La selva De Chiapas Y estos de acá Son selva manejada Pero con un buen manejo Y estos de acá Pues ya ¿No? Talado Pastizales Otras cosas ¿No? Este Y esto de acá Es el bosque ribereño Y también Si se dan cuenta Otra cosa interesante Es que el bosque Es que el bosque ribereño Es Por ejemplo Para Las plantas Que están Con Un ancho A la altura Del pecho Mayor Que Un centímetro Es decir Ya para plantas Adultas Exhiben un nivel De complejidad Incluso mayor Que La selva Y esto es interesante Porque De hecho El bosque ribereño Pues es así Como un ecosistema En sí mismo O sea Está enclavado En medio De la selva Pero Las Las Comunidades De plantas Insectos Animales Y demás De De los primeros Metros Sobre los cuales Los ríos Tienen una Influencia muy directa Son radicalmente Diferentes Que el resto De la selva ¿No? Este Y por eso Bueno Pues tienen Pues toda una Digamos Un interés Hay un interés Importante En entender Los bosques ribereños Y algo interesante Es que Debido a la A la influencia Del río Estas asociaciones Ecológicas Resultan ser Más complejas Incluso que la selva Que es bastante Complejo Entonces ¿Cómo medimos La pentropía Y la complejidad Estadística En r? Aquí Estaría Padre Que en algún Momento Pasáramos Estos Algoritmos Por ejemplo A c ¿No? Y los Programáramos Desde cero O matemática Que no estoy Seguro Que Este Que Que no tenga Ya algo Es posible Que ya tenga Algo Hay un sesgo Interés Hay un sesgo De los De En la academia De utilizar R Sobre todo Para Este Digamos Como en mi Generación Antes El sesgo De utilizar Más bien Como paquetes Este Paquetes Comerciales Como SPS Y cosas por el estilo Y después La gente Empezó a migrar Hacia R A mi me tocó Esa época De migración Hacia R Y R Tiene algo Interesante Que es que Tiene un montón De De paquetes Generados Para calcular Todo tipo De 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 cantidades Estadísticas A los datos ¿No? Crecen muy rápidamente Y generaciones Ya más nuevas Probablemente Están utilizando Más bien Python Por Por La facilidad Que tiene En Python Por ejemplo Para procesar Grandes Volúmenes De datos Y hacer Scrapping Y manejar Cosas en la red Y cosas por el estilo Entonces Probablemente La nueva generación Están más Más Cercadas A Python También Sobre todo Quizás Por la Por el éxito Y el boom De la Bioinformática En donde Justamente Hay pues Grandes Repositorios De datos Y entonces La gente Tiene que Tiene que Tener herramientas Que se pueden Comunicar Muy ágilmente Con esos Repositorios De datos Y para Ese tipo De cosas Funciona Muy bien Python ¿No? R En principio Funciona Bueno Está más Enfocado Como a la Parte Estadística Del manejo De los Datos Entonces Normalmente La gente Tiene que Tiene que Tiene que Usar Python Cuando Está Haciendo Digamos Análisis Como O más Bien Trabajo Como De producción De grandes Manejos De datos Y Cosplay Estilo Y Se pueden Utilizar R Más Bien Cuando Están Haciendo Pruebas Estadísticas De Diferente Estilo Una Parábola De Advertencia Es que Pues Bueno Un beneficio Es que R Y Python Son No solamente Gratis Sino Son software Libre ¿Qué Significa Esto? Que Uno Tiene La Libertad De Conocer El Código Uno Tiene La Libertad De Modificar El Código Uno Tiene La Libertad De Distribuir El Código Y Uno Tiene Libertad De Distribuir Las Modificaciones Que Le Hacemos Al Código Y Eso Es Muy Importante Para La Ciencia Necesita O Se Ve Muy Beneficiada Del Uso De Software Libre Porque Hace Todo Transparente Lo Malo De Eso Es Que Mucha Gente Puede Contribuir Y Mejorar El Software Y Hacer Paquetes Nuevos Por Ejemplo Como Este Paquete De Stat Comp Que Va Hacernos Estos Cálculos La Desventaja Está En Que Hay Una Enorme De Gente Desarrollando Paquetes SNR Y No Necesariamente Todos Están Súper Aprobados Entonces Digamos En Términos Como De Seguridad De Software Digamos O Calidad O Calidad En El Tratamiento Estadístico O En El Tratamiento De Los Datos Pues Tenemos Ahí Quizás Un Punto Débil Eso Es Algo Que Me Hizo Ver Un Amigo Trishank De La Esfera Del Maestro Taleb Que Probablemente R No Es Así Como Que Tan Bueno Él Ha Revisado Varios Paquetes De R Y Se Queja Profusamente De Que Estaban Muy Sucios Código Espagueti Dicen No 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 C C Lo C Con Esas Salvedades Y Dado Que Yo Estoy Empezando A Hacer Mi Transición Por E Matemática Y Quizás Lo Mejor Sería Utilizar Algo De Más Bajo Nivel C Y Hacerlo Mucho Más Eficiente y demás, pero también depende de cuántas veces va a repetir uno un ¿cómo se llama? pues un estudio si lo vas a hacer una sola vez, pues suele ser un mal negocio ponerte a programar todo desde cero, digamos un mal negocio en el sentido del tiempo y esfuerzo invertido, pero ganas en que sabes exactamente qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y digamos tú tienes el riesgo y tú tienes el control de las cosas, entonces pues eso es algo bueno lo malo pues es la inversión del tiempo pero bueno, en general también es cierto que la mayoría de los paquetes de R que se utilizan en ciencia pues suelen ser probados con datos digamos estándar y generalmente se producen documentos donde se muestra su uso y su confiabilidad y demás y el hacer paquetes en R cada vez se ha hecho más estricto, más sistemático o sea, no, tampoco es así como cualquier cosa armar un paquete en R, por lo menos debes tener una documentación muy clara muy cuantiosa, bien estructurada, etc. digamos que en términos de lo que se usa dentro de ciencia podría no estar tan mal utilizar paquetes ya elaborados en R pero bueno, yo les pongo en la mesa la discusión esa es la discusión entonces en este caso podríamos pensar en utilizar este paquete StatComp que de hecho lo utilizamos en este artículo que hicimos hace un par de años en donde tratamos de estimar la sustentabilidad de los bosques de Norteamérica bueno, de algunos bosques de Norteamérica entonces, por ejemplo, aquí tenemos la distribución de sitios en bosques bueno, aquí quizás me falta decirles de qué se trató el estudio este estudio tiene que ver con el tratar de encontrar una analogía a una serie de tiempo fisiológica sistémica que ha resultado o que ha probado ser interesante en su análisis como es la serie de tiempos de fluctuaciones de la frecuencia cardíaca y en donde ha habido bastante trabajo para entender o para encontrar huellas digitales, estadísticas de lo que entendemos por salud ahí tenemos el beneficio de contar con cardiólogos y entonces uno tiene un electrocardiograma y un cardiólogo puede decir si ese electro es de un paciente sano o si no y qué tipo de falla sea o qué tipo de anomalía hay en ese electrocardiograma y entonces lo que se ha hecho es probar diferentes métricas o diferentes anales de serie de tiempo para ver si capturan esta esencia de estar sano o no estar sano y entonces bueno en este artículo lo que nos preguntábamos es si podríamos encontrar una serie de tiempo que fuera análoga a una serie de tiempo fisiológica ambiental ¿no? al mismo estilo de la frecuencia cardíaca y entonces después de reflexionar bastante nos dimos cuenta que un buen lugar para buscar pues es algo que tuviera que ver con el suelo ¿por qué con el suelo? porque queremos que algo sea sistémico es decir que represente a una buena porción del ecosistema en el que está embebido el punto en el cual se está midiendo entonces efectivamente efectivamente el corazón o las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca del corazón se modifican por ejemplo por enfermedades crónicas degenerativas como obesidad diabetes u otras va cambiando también con la edad entonces digamos no solamente es así si tienes mal tienes una señal de pérdida de salud cardíaca si tienes una falla específica del corazón aquí tienes tu válvula no sé qué está mal pues sí obviamente tu sed de tiempo va a salir rara pero no solamente por eso sino que corazones anatómicamente sanos pueden no ser fisiológicamente sanos y estar más bien afectados o haber perdido salud por procesos sistémicos del organismo entonces queríamos algo así y el suelo es muy interesante porque el suelo es un compartimento de la tierra es un compartimento de los ecosistemas en donde confluyen las diferentes esferas entonces ahí para que exista suelo con las características que existen en un punto específico pues tiene que ver con la hidrósfera tiene que ver con la geósfera tiene que ver con la atmósfera tiene que ver con la biosfera en el sentido de todos los procesos físico-químicos y biológicos necesarios para convertir material parental roca o sedimentos en lo que conocemos como suelo y que ese suelo esté estructurado como está y que tenga las propiedades que tiene y esa constitución y esas propiedades de ese suelo particular pues van a regular procesos biogeoquímicos por ejemplo los intercambios de CO2 entonces uno puede tomar por ejemplo la serie de tiempo de la respiración de lo que llaman la respiración de los flujos de CO2 hacia el suelo y desde el suelo y depende como uno lo haga pues también digamos respiración como en diferentes compartimentos de lugar y entonces nosotros nos enfocamos en lo que se conoce como la respiración ecosistémica que tiene que ver con esta respiración del suelo menos más flujos y eso se hace con unas torres que miden intercambio gaseoso se llaman torres de decovariant entonces hay un consorcio internacional que se llama Meriflux que tienen puestas estas torres de decovariant en diferentes bosques de Norteamérica y entonces los datos son también abiertos y libres entonces bajamos esos datos y de todos los datos que tienen estas torres de decovariant fuimos a la de respiración ecosistémica y son datos muy padres porque tienen valores y recuerdo bien creo que cada media hora y durante muchos años entonces tienen tiempo muy largas entonces hicimos varios análisis en términos por ejemplo de el color del ruido es decir de la estructura estadística que tienen las fluctuaciones de las sedes de tiempo entonces hay esencialmente bueno no esencialmente pero digamos nos interesaba ver la diferencia entre entre tipos de seres de tiempo que tienen mucha autocorrelación tienen mucha memoria son ordenadas entre comillas seres de tiempo que tienen muy poquita autocorrelación muy poquita memoria o que son muy aleatorias y seres de tiempo que están entre el orden y lo aleatorio es decir ser de tiempo que están caracterizadas por complejidad y las calculamos su entropía permutacional y entonces pues sí efectivamente vimos que los mayores niveles estadísticamente hablando de entropía permutacional se dan en los sitios bajo un tratamiento de máxima de complejidad entonces bueno eso es lo que dice esta gráfica si graficamos lo que decía anteriormente la entropía permutacional contra la complejidad computacional medidas utilizando este paquete de stat comp entonces también obtenemos una forma cuadrática y bueno y después nos pusimos a a a tratar de aplicar estas ideas estos conceptos pues al modelo así al modelo estándar para estudiar sistemas complejos que es el modelo de Easing esto es interesante porque los físicos tratamos de obtener buenos resultados tratamos de tener resultados que reproducen la realidad pero también queremos también queremos entender entonces no nos gustan tanto las herramientas opacas como podría ser por ejemplo una red una una red de aprendizaje profundo de deep learning en donde pues si el modelo estadístico que saca este la red pues puede reproducir muy bien los datos pero no tiene la más remota idea de qué es lo que hace o por qué lo hace nada más sabes que lo reproduce entonces pues eso está muy bien cuando uno quiere tener resultados cuantitativos y predecir o clasificar en general pero pues no te permite hacer teoría entonces decía uno de los físicos más importantes en la historia de México este Carlos Moschinsky perdón no Carlos Marcos Moschinsky que pues uno debe utilizar el modelo más más sencillo posible y entonces él utilizó durante muchos años de forma sistemática el modelo del oscilador armónico obviamente así dicho pues suena como poca cosa pero Marcos Moschinsky tenía una profundidad intelectual impresionante y entonces más bien lo interesante era cómo ocupaba ese modelo muy sencillo para explicar fenómenos muy complicados inclusive Marcos Moschinsky tiene pues digamos una operación matemática con su nombre los Moschinskets un especialista en mecánica cuántica y demás entonces siguiendo esa tradición de Moschinsky uno de sus estudiantes ahora un investigador un investigador en mérito de la UNAM un colegiado del colegio nacional Alejandro Frank que estudió justamente su doctorado con Marcos Moschinsky no sé si también hizo su licenciatura y su maestría con él creo que sí lo que dice es que las tres cosas fueron en la UNAM y que de doctorado fue con Marcos Moschinsky y entonces Alejandro también tiene esta noción de tratar de utilizar el sistema más simple posible y quería tener así un caballito de batalla parecido al oscilador armónico pero para sistemas complejos entonces estuvo pensando mucho esto durante bastante tiempo y eventualmente en el grupo surgió esta idea de que probablemente podría ser modelo Deezing y eventualmente nos convencimos de que sí de que el modelo Deezing capturaba un montón de las propiedades importantes de los sistemas complejos y el modelo Deezing lo vamos a ver con mucho detalle después pero es el modelo que digamos reproduce fenómenos en donde hay dos procesos antagonistas ¿no? que generan patrones espaciales puede ser por ejemplo la temperatura y la y la magnetización entonces estás pensando que tienes pequeños simancitos un material que esté hecho de pequeños simancitos y la temperatura los quiere poner en desorden ¿no? el norte lo quiere poner en cualquier dirección hacia arriba o hacia abajo pero el efecto colectivo de los vecinos pues te hacen que estés preferentemente en una dirección entonces si la mayoría de tus vecinos están con su norte hacia arriba tú vas a tener tu norte hacia arriba y viceversa si la mayoría de tus vecinos tienen el norte hacia abajo tú vas a tener el norte hacia abajo creo que esto ya lo dije en alguna clase entonces el resultado de estos dos de estos dos procesos antagonistas trabajando en conjunto pues dan lo que se conoce como el modelo de Ising y entonces queríamos ver si en lo que se conoce como la temperatura crítica que es la temperatura específica en donde estos dos procesos están en un balance óptimo y el el sistema macroscópicamente pasa de no estar magnetizado a estar magnetizado y la teoría del oscilador armónico de dos dimensiones se puede resolver analíticamente entonces pueden tener resultados exactos podemos saber con toda exactitud y precisión cuál es la temperatura crítica del sistema y entonces la pregunta obvia era cómo está la la complejidad ahí y entonces aquí podemos por ejemplo para la magnetización aquí tenemos temperatura entropía permutacional autoorganización y complejidad entonces si medimos la complejidad como el producto de estas dos entonces lo que vemos es que en la temperatura crítica pues se da justamente un salto que es lo que uno espera y muy cerca de la temperatura crítica tienes el máximo de complejidad en el caso de la energía pasa algo similar aquí tenemos la entropía aquí tenemos a la autoorganización que sería uno menos la entropía y acá tenemos la complejidad y acá otra vez en la energía no solamente está cerca en la en la energía exactamente la exactamente la temperatura crítica tenemos el máximo de complejidad entonces esto fue un resultado que estábamos buscando desde hace mucho tiempo porque teníamos la sospecha de que cuando los sistemas son críticos están en un máximo de complejidad pero estos resultados de simulaciones de modelos que tienen solución analítica son una evidencia muy muy rigurosa de que efectivamente cuando un sistema complejo está en criticalidad su complejidad es máxima y bueno eso es este entonces resumiendo con estos últimos resultados pues nosotros estamos muy convencidos y estamos contentos pensando en medir complejidad justamente de esta manera como el balance entre dos procesos antagonistas los procesos de emergencia medidos por entropía los procesos de autoorganización medidos por este su complemento uno menos entropía multiplicados es decir en un en un este en un efecto conjunto de esos dos procesos antagonistas eso es la forma de medir para nosotros en seres de tiempo complejidad y algo muy interesante algo muy bonito es que efectivamente recuperamos un resultado que esperábamos que fuera así y es que cuando los sistemas son críticos tienen el máximo de complejidad cuando los sistemas están en un balance óptimo entre procesos de aleatoriedad de procesos aleatorios y procesos de organización entonces ahí en ese balance en ese balance óptimo que llamamos criticalidad la complejidad es máxima y esa es para por lo menos para mí para este curso digamos como el resultado central sobre el cual vamos a construir prácticamente todo lo demás que queda en el curso entonces es realmente importante este último planteamiento cuando un sistema complejo está en un balance óptimo entre los procesos aleatorios y los procesos de organización que dictan su dinámica en ese balance óptimo que se llama criticalidad tenemos el máximo de complejidad bueno entonces pues gracias y nos vemos en la siguiente clase